Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo resolución de problemas en Mass Effect 3 Legendary Edition. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que evacuar unas instalaciones científicas. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta completar la misión Prioridad La Ciudadela 2. Tras completarla tendremos que hablar con Trainor en la Normandía para iniciar la misión secundaria a RAE Antiguos Científicos de Cerberus y simplemente la completamos. Pero ellos están procurando, como es Cerberus. Yo he monitoreo las comunicaciones de Cerberus. Yo he monitoreo frecuencia de diferentes células Cerberus en la localización de Cerberus y los movimientos conocidos de la nave. ¿Has encontrado? Creo que sí, sí. Buen trabajo. Ponlo en el mapa y voy a verlo. Ahora está en el mapa, Comandante. Gracias. Comandante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Shepard. When this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Package. Package. Package.